Por aquí está Borja Guías, el voto de la cumbia, de los interraccionales Cabezón Eri Son los nenes Los cabezones de la cumbia Quiero recordar esta noche Los cuentos de felicidad Tiene memoria en tu imágenes Vengo a recorrar tu amor Hoy sentado en un rincón En el fondo de salud Yo le voy a vivir en el amor Escuchando esta canción En la barra de un cambio de amor Y me puedo hablar de ti Y te siento junto a mí Aunque tú no estés aquí Siempre viviré en mí Yo he vivido por ti Yo he vivido por ti Hoy es Harry Y su alquil Para Chino Ari Tomar de la cuña Para Figuey Figuey y Yugi Y llegó Alonso Quiero recordar esta noche Tocando de felicidad Tiene el amor en tu imagen Mejor recorrar tu amor Fui sentado en un lindón En el porto del salón Todo te invito a tu amor Escuchando esta canción Esta canción de amor Y me pongo hablando aquí Y te siento junto a mí Tocando de felicidad Y te siento junto a mí No lloraré por ti No lloraré por ti Te invito a tu amor En el porto del salón Todo te invito a tu amor Escuchando esta canción Esta canción de amor Y me pongo hablando aquí Y te siento junto a mí Aunque tú no estás así Siempre vivirás en mí Te invito a ti Te invito a ti Te invito a ti Te invito a ti Friki de amor Salón para mi cosita Mi brother Chucky Ahí está Chucky Unos bases También salón para Chacaloncitos Chacaloncitos